¡Hola! Buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que habéis venido a esta quinta conferencia del ciclo de Mindfulness. Hoy lo hacemos sobre nuevas tecnologías. Sabéis, si no lo sabéis, pues os lo comento, que somos de la Asociación Española para la Investigación de Mindfulness y Compasión. Los ponentes que van a intervenir hoy son Alba, buenas tardes, y Luis, buenas tardes. Nuestro presidente, que es el doctor Xavier García Campayo, no va a estar con nosotros, pero sí que está enlatado. Entonces, lo vamos a desenlatar. Vale. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy el doctor García Campayo, profesor de Psiquiatría de la UNS de Zaragoza y coordinador de estas conferencias de este ciclo de Mindfulness que realizamos en el ámbito cultural del Corte Inglés de Zaragoza. Quiero agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia aquí a este ciclo, porque sin vosotros no tendría sentido ni la conferencia ni todo el ciclo como tal. Quiero agradecer al Corte Inglés su inestimable colaboración durante todo este proceso. La Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión, que presido, es un grupo, una asociación, cuyo objetivo es la difusión, la investigación, la aplicación clínica, la formación en ambas disciplinas, en Mindfulness y en Compasión. Bueno, ¿qué tiene su sede aquí en Zaragoza? Una de sus funciones es la responsabilidad social, el compromiso ético con la sociedad, con las personas y por eso este ciclo se enmarca en ese contexto. Lo que queremos es acercar a la gente herramientas que puedan ser útiles para ellos para aumentar su bienestar psicológico y su calidad de vida. Hoy, la conferencia trata sobre Mindfulness y las nuevas tecnologías. Y tenemos dos ponentes, Alba López Montoyo y Luis Borado Zavala. Alba es licenciada en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón, es máster en Psicopatología y Neuropsicología y también tiene el máster en Psicología General Sanitaria. Ella trabaja como personal docente e investigador en la Universidad Jaume I de Castellón y colabora con nuestra Unidad de Investigación en Atención Primaria de aquí de Aragón. Luis es graduado en Psicología por la Universidad de Teruel, máster en Salud Pública por la Universidad de Zaragoza y también colaborador de nuestro equipo en el Grupo de Investigación en Atención Primaria de Aragón. En la última década, el uso de Internet y de nuevas tecnologías está suponiendo una nueva forma de ofrecer todo tipo de tratamientos y también tratamientos psicológicos. Esto ha llevado a crear psicoterapias por ordenador que se ha demostrado que son eficaces, que funcionan bien. Y los tratamientos aplicados a través de Internet son intervenciones eficaces, accesibles a personas que están lejos, tienen un centro de salud o que simplemente tienen dificultades en movilidad y no van a poder desplazarse o que tienen problemas de tiempo y no van a poder acudir a una consulta regular. Por todo ello, es una de las áreas que más se está desarrollando en investigación, en psicoterapia y en salud mental. Como Mindfulness también es una disciplina que está creciendo mucho en los últimos tiempos, lo que pretende esta conferencia es revisar todo lo que se está haciendo sobre específicamente Mindfulness con nuevas tecnologías, incluyendo no solo Internet, sino aplicaciones para móvil y otros tipos de programas que nos acercan Mindfulness en diferentes entornos y contextos. Este es el resumen de la conferencia y deseo que podáis disfrutarla y os agradezco de nuevo vuestra presencia aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Nosotros solemos, como trabajamos con Mindfulness, empezar siempre con una práctica. Y luego ya os explicamos un poquito en qué consiste esto de Mindfulness. No sé cuántas personas de aquí han asistido a otras conferencias o no tienen muy claro qué es Mindfulness. ¿Me podéis levantar la mano a las personas que o no habéis asistido a otras conferencias o no tenéis muy claro el concepto de Mindfulness? ¿Vale? Vale. Es por entrar un poco más en detalle a explicar qué es Mindfulness o pasarlo un poco más por encima. Entonces, bueno, daremos unas pautas para que lo conozcáis. Pero sí que me gustaría que hiciéramos juntos una práctica. ¿Vale? Entonces yo os pido que os pongáis cómodos, que estéis sentados. Una postura puede ser la espalda recta. Podéis poner las manos sobre las piernas que reposen. Y de esta forma, de forma más experiencial, vamos a ver qué es esto de Mindfulness. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar dos respiraciones profundas para conectar con nuestro cuerpo. Vamos a observar esa respiración. Y ahora vamos a llevar el foco de atención a los sonidos que están presentes en la sala. Simplemente tenemos que observarlos. Podemos escuchar el proyector, el aire, algún sonido del exterior de la sala, la puerta. Y ahora poco a poco vamos a cambiar el foco de atención y lo vamos a dirigir hacia el cuerpo, hacia las sensaciones físicas. El contacto de la ropa con la piel. El contacto de la silla. De los zapatos, calcetines, incluso el contacto con el suelo. El calor que nuestras manos pueden estar produciendo en las piernas. Y poco a poco volvemos a llevar la atención a la respiración. Observamos cómo está nuestra respiración, si es más rápida, si es más lenta. Si es más intermitente o si es más continua. No la modificamos, simplemente la vamos a observar. Y poco a poco, a medida que queráis, podemos ir abriendo los ojos y volviendo a la sala. Esto nos ayuda un poco, venimos de la calle, venimos muy activados. Esto nos ayuda un poco a parar y a descansar la mente. No sé si alguien se ha quedado dormido a la mitad. Bueno, pues para empezar, yo quiero definir un poquito qué es Mindfulness, para que las personas que no lo han escuchado simplemente, o no lo tienen muy claro, pues que intenten comprender un poco el concepto, pero con la práctica se va comprendiendo mejor. Porque es muy difícil conceptualizar Mindfulness, porque es algo muy experiencial. Cada persona tiene una experiencia, entonces es una forma de vivirlo. Pero se ha definido principalmente como la capacidad que tenemos para estar atento en el presente, como hemos hecho, a través de sonidos, todo lo que recibimos de las sensaciones físicas, las emociones, los pensamientos, los olores, los sabores. Lo que recibimos a través de los sentidos, incluido lo que está sucediendo en nuestra experiencia, en el momento presente, con aceptación. ¿Por qué con aceptación? Porque no sirve de nada estar luchando contra algo que está sucediendo en el presente. Entonces, vamos a aceptar la experiencia que está sucediendo. Esto es como, por ejemplo, imaginar que estáis en la cola del supermercado y estamos todo el rato, la cola del supermercado, esa cola va más rápida, yo estoy aquí, es que cuánta compra tiene de adelante, es que madre mía, yo me tengo que ir. ¿Cuánto estamos así? Estoy segura de que muchos estamos así, en plan, es que tengo que hacer un montón de cosas y fíjate la cola que estoy. Eso es estar luchando contra el presente. ¿De qué nos sirve? Empiezan a crearse pensamientos negativos que van enlazando con otros pensamientos, me quiero ir ya, tengo brisa. Eso nos empieza a entrar estrés, ansiedad, malestar, incluso a veces nos podemos ir hasta a enfadar, incluso enfado. Por lo tanto, porque ya que tenemos que estar ahí, tenemos que estar en esa situación, no nos vamos a ir sin pagar, tenemos que estar, sí o sí, ya que tenemos que estar ahí, vamos a hacerlo de una forma que sea lo menos negativa para nosotros como experiencia posible. Por lo tanto, vamos a aceptar que estamos ahí y es un momento perfecto para practicar mindfulness. Vamos a llevar la atención a la respiración y observamos el entorno que tendremos que estar ahí para que vamos a luchar contra el presente. Así pero con, no solo eso, os he puesto un ejemplo muy cotidiano, pero normalmente esto no sucede con nuestro día a día en general. Estamos continuamente luchando con cosas, y por qué me tiene que pasar esto a mí, y por qué, no sé qué, y sobre todo en los pensamientos también, pensamientos muy futuros, ay mañana tengo que hacer, que no se me olvide, y pensamientos del pasado, y qué me dijo esta persona, y mira, no sé qué, nos quedamos dándole vueltas al problema, y a lo mejor estamos luchando, nos estamos comiendo, vamos por la calle, estamos haciendo nuestro día a día, pero no estamos siendo conscientes para nada de lo que estamos haciendo, sino que estamos continuamente en nuestros pensamientos, cosas que tenemos que hacer, o cosas que han sucedido. Y eso produce mucho malestar emocional, y problemáticas tales como la ansiedad o la depresión, sobre todo la ansiedad de cara a temas futuros, y la depresión más en pensamientos que están más orientados al pasado, sobre todo en comparaciones que hacemos de cosas que teníamos y ahora no tenemos. Estamos en el presente, no estamos ni en el pasado, y el futuro tampoco lo sabemos, no sabemos qué va a suceder en el futuro, una vez salgamos de esta sala, o de aquí a un minuto, tampoco sabemos lo que puede pasar. Por lo tanto, vamos a vivir el presente, para no darle tantas vueltas a la mente y producir este tipo de síntomas que luego llevan a esas problemáticas. Y sin juzgar la experiencia, estamos continuamente haciendo juicios, somos unos grandes jueces, es me gusta, no me gusta, me parece bien, me parece mal, a las personas, en cuanto lo vemos en tres segundos, me cae bien, me cae mal, o me veis una persona que es indiferente. Esto es agotador, y encima, cuando ponemos una etiqueta de esto ya no me gusta, o esta persona no me ha entrado por el ojo, ya no me cae bien, es súper difícil cambiar esta percepción, porque no le permitimos, ya no nos abrimos a la experiencia, porque ya le hemos puesto un juicio, ¿no? Entonces con Mindfulness queremos abrirnos a la experiencia. Rápidamente, ¿cómo funciona Mindfulness? ¿Cuál es el mecanismo de acción que hace? Pues principalmente, hay un control de la atención. Lo que trabajamos es, como hemos visto, llevar la atención a los sonidos, llevar la atención al cuerpo, llevar la atención a los pensamientos, a las emociones, vamos cambiando el foco de atención, para conocernos más a nosotros mismos. Lo que esto aumenta, siempre utilizamos principalmente, no solo el cuerpo, todo lo que recibimos a través de los sentidos, y cómo es nuestro estado emocional, mental, en ese momento. Por lo tanto, aumenta la conciencia corporal, ¿y qué sucede cuando tenemos más conciencia de nosotros mismos, y nos conocemos más nosotros mismos? Podemos regular mejor las emociones. Si yo tengo una emoción y no soy consciente de esa emoción, me dejo impulsar. Imaginar cuando estamos enfadados. Alguien nos dice algo y nos dice, ¿a qué suena que me dejes? Le pegamos ahí un grito, y ya está. Si yo soy consciente de que se está generando ira, por la situación, por algo que nos han dicho, es más fácil poder decir, estoy experimentando enfado, y no me dejo llevar por esa emoción, sino que tomo distancia, y al observar la emoción, no reacciono de forma impulsiva, porque soy más consciente. Entonces, esto aumenta la no reactividad, es decir, no reacciono de forma impulsiva, y no me dejo llevar por todos esos pensamientos y por esa emoción, sino que soy capaz de frenar, y luego actuar de una manera más acorde con la situación. Pero específicamente, ¿qué sucede con las nuevas tecnologías? Que es lo principal de hoy. Vale. Muchas gracias, Alba. Creo que así se me oirá bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las nuevas tecnologías, que las conocemos como las TICs, habitualmente. Nosotros nos vamos a centrar un poco en las que veis aquí, de internet, ordenadores, realidad virtual, y los móviles. ¿Y por qué? Porque últimamente están cobrando una gran importancia en nuestra sociedad. De hecho, en España, el 84,6% de las personas ya utilizan nuevas tecnologías, lo que sí que es verdad es que encontramos una brecha tecnológica, y es que las personas que son mayores de 65 años, es verdad que solo la mitad de ellas están utilizando las nuevas tecnologías de una forma habitual. Nosotros hemos ido viendo que, a lo mejor es por la tendencia, que es porque las nuevas tecnologías llegaron hace poco tiempo, y por eso a lo mejor no están acostumbradas, porque es verdad que los jóvenes si clausan casi el 100%, hay un 98% de personas que la están utilizando ya, y en grupos de mayor edad de 45-54 años, casi un 90% en la mayoría de los casos. Y podríamos ser quisquillosos y pensar que a lo mejor las personas mayores no las utilizan porque llega la jubilación y dicen, oye, yo no quiero esto, no lo necesitamos. Pero realmente, lo que vemos es que la tendencia es que conforme van pasando los años, las personas que son mayores sí que cada vez van incrementando el uso de la tecnología. Esto es lo que nos parece indicar que dentro de unos pocos años ya absolutamente todo el mundo va a estar en relación con nuevas tecnologías y vamos a tener todos en nuestras casas o un ordenador o un móvil o incluso la realidad virtual es posible que acabe estando en casi todos nuestros hogares. Como somos un poco del mundo de la investigación, nos vamos a dar algunos pequeños datos. Aquí se ve eso, la tendencia año tras año de que crece el consumo de ordenador, el uso de internet e incluso las compras por internet. Cada vez van más y más y seguramente este año se hayan disparado nuevamente y siga creciendo este uso de las nuevas tecnologías. Me gusta mucho también hablar de cómo vamos en Aragón y lo que vemos es que el uso del ordenador, somos la cuarta comunidad autónoma que más utiliza el ordenador con un 76,6% de las personas que lo usan de forma habitual. El uso de internet, somos la tercera comunidad autónoma que más utiliza internet, un dato que nos pareció sorprendente y es un 86,8% y el uso del móvil, aunque no aparezcamos en un color muy oscuro, es verdad que el 96,4% de las personas utilizamos móviles y miramos en esta sala habrá a lo mejor una o dos personas que no utilicen el móvil. Entonces lo que encontramos es que las nuevas tecnologías o por lo menos el móvil lo llevamos siempre encima y está siempre con nosotros. Es una tecnología que tenemos siempre a nuestra mano y en este caso sobre todo en nuestro bolsillo. Vemos que todas estas nuevas tecnologías aparte consumen internet y banda ancha también está creciendo este consumo de la banda ancha y de internet que sería pues la forma en la que acceder más rápido a todos los contenidos que queremos. Y España lidera este movimiento de utilizar el móvil. Por ejemplo, los datos que encontramos ahora es que en 2016 ya hay más móviles que personas en el mundo que es un dato que nos sorprende y que en la población mundial contando los países subdesarrollados ya encontramos que el 66% de la población utiliza el móvil y de internet el 50%. Y España es eso, es líder en el uso del móvil. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra sociedad para luego poder trabajar con ella. Y por ejemplo, mindfulness tiene que tener en cuenta y la psicología que las personas vamos con un móvil encima. Es la realidad que tenemos y tenemos que adaptarnos a ella. Encontramos que el consumo de internet se hace principalmente desde el móvil aunque también hay otros dispositivos que se pueden utilizar pero desde el móvil casi todo el mundo utiliza el móvil para llegar a internet. Y es que nada más despertarnos pasan 5 minutos y el 61% de las personas ya ha mirado el móvil. Tras 5 minutos de despertarnos estamos completamente enganchados al móvil. Lo utilizamos para absolutamente todo. Gastamos de media en el mundo insistimos que estamos hablando de 7.000 millones de personas que utilizan el móvil de media 170 minutos al día y el 99% de los jóvenes accede a internet a diario desde su móvil y es el dispositivo al que le dedican más tiempo. Esto se resume en que estamos enganchados al móvil y está siempre con nosotros. Aparte unos datos que nos parecen curiosos de el 93% de las personas en 2016 y la tendencia es a que vaya creciendo utilizan el móvil mientras están haciendo las compras utilizan el móvil mientras están en el trabajo 93% de personas insistimos mientras están de ocio mientras están viendo la televisión que se supone que ya es algo que están haciendo recreativo pues también sacan el móvil mientras están con los familiares o amigos mientras están comiendo y sobre todo el 93% mientras cruza por la calle. En algún momento está sucediendo todo esto 93% de las personas. Luego también queremos destacar el uso de las aplicaciones porque están dentro del móvil y cada vez se les está dando más uso de hecho ha aumentado en 2016 con respecto a 2015 que ya había varios incrementos un 11% más se dedican más de 90 horas al mes al uso de las aplicaciones móviles y estos son datos que tenemos que tener en cuenta y la rutina típica es mirar por la mañana los emails al mediodía chatear y por la tarde utilizar las aplicaciones de movilidad de viajes de compras y aparte de chatear que al chatear no se deja por la tarde y por la noche redes sociales y navegar por internet entonces estas son las rutinas y tenemos que conocerlas para nosotros adaptarnos a ellas en España 27 millones de usuarios activos a aplicaciones que tenemos instaladas y de media tenemos 18 aplicaciones instaladas en el móvil vale son muchos datos y lo que encontramos es eso que las aplicaciones invertimos un gran tiempo en ellas de hecho en las nuevas tecnologías van incrementando mucho el uso de las aplicaciones casi un 50% más utilizamos ahora las aplicaciones que hace unos años y un 111% más de uso de las aplicaciones también vale y como somos investigadores y a mí la parte de salud pública me interesaba mucho hemos querido mirar un poco e indagar que está haciendo el gobierno conociendo estos datos siendo que las tecnologías están en el día a día queríamos conocer un poco que pasa con ellas y encontramos que se invierten 1600 millones de euros en nuevas tecnologías lo que en principio nos puede parecer mucho ah y para CAMS y para FABRA a lo mejor sí que es poco dinero porque se lo gastan en cajas opacas pero bueno lo que encontramos es que aún gastándonos 1600 millones de euros la tendencia es que ha bajado los últimos años en la crisis y ahora sí que parece que va a ir remontando pero va más lento el ritmo de remontar que el que tuvo de bajada y vamos a ir desligando un poco estos datos hasta llegar a la parte que nos interesaría que sería la parte sanitaria o la parte psicológica de los 1600 millones de euros encontramos que para el ministerio de interior por ejemplo va un 20% pero para sanidad que comparte los gastos con los servicios sociales y con el ministerio de igualdad va un 1,35% de este gasto y para la presidencia la única diferencia es que va un 1,02% o sea estamos mucho más cercanos al gasto que hay en sanidad con otros tres ministerios estamos hablando al gasto que tiene la presidencia que al de interior hay muchísima más cercanía con el gasto que tenemos en la presidencia también cuando miramos un poco dentro de estos gastos pues nos vamos a centrar vamos a ser más concretos vamos a ir a los gastos informáticos que son los que nos podrían interesar entonces encontramos que en las aplicaciones que hemos hablado que sería un tema interesante para nosotros podríamos tener que en empleo se usa un 44,4% del gasto en agricultura un 6,3% pues la mitad en sanidad con estos tres ministerios que hemos dicho y en presidencia sí que es verdad que aquí un 0,36% que es nuevamente estaríamos más cerca de presidencia que por ejemplo que el ministerio de empleo y lo que encontramos encontramos que funcionarios que estén trabajando con estas aplicaciones funcionarios que estén cualificados en el sentido de un título universitario con el que puedan trabajar encontramos que en defensa el 26% de los funcionarios van para defensa para presidencia casi un 2% pero es que para sanidad tenemos en toda España no llegaba creo que a las 50 personas que tengan la titulación va un 0,9% menos de la mitad de los que irían para el ministerio para la parte de presidencia y cuando nos metemos a mirar los proyectos que tiene sanidad dentro de todo este dinero aún así sigue llegándole dinero a sanidad para las nuevas tecnologías en su modelo que nos presentan no aparece ningún dato de que se vaya a hacer algo con psicología o que se vaya a hacer algún tipo de intervención de mindfulness ni nada ni de ansiedad ni de depresión ni ninguna de las psicopatologías que tenemos más comunes también hemos visto pues hombre si se invierten miles de euros en aplicaciones vamos a ver cuáles hay dentro de sanidad es verdad que hemos encontrado cuatro aplicaciones en total que se han ido desarrollando y que ahora estén oficialmente las cuatro que hay que están financiadas por el gobierno son estas de los medicamentos otra que hay para una guía de salud que es para los médicos que puede ser muy útil otra para el ministerio de igualdad para las mujeres maltratadas y son temas que son muy interesantes pero realmente solo hay cuatro aplicaciones que se han ido desarrollando a lo largo de estos años que podamos encontrar en la web y si buscamos la palabra psicología en el portal electrónico algo que podría darnos cosas muy amplias no encontramos absolutamente nada entonces esto es algo que nos preocupa un poco porque lo que encontramos en los medios de comunicación es que hay un montón de problemas de la escasez de profesionales de psicología estamos muy pocos profesionales están las colas muy saturadas encontramos por ejemplo eso que tenemos cuatro veces menos psicólogos que el resto de Europa y que muchas personas engrosan la lista de psiquiatría cuando lo que querrían es estar en un psicólogo porque no hay suficientes profesionales entonces ¿por qué nos interesa esto? porque estas son las medias de 18 psicólogos cada 100.000 habitantes y en España la media es de 4,2 solo se han ofertado este año para estar interno o residente que no sería una plaza fija siquiera 135 puestos en la sanidad española y que los casos muy graves que necesitan terapia semanalmente lo están recibiendo cada tres meses casos muy graves son por ejemplo casos de suicidio que llegan ahí y dicen bueno ahora has tenido un intento de suicidio vuelve dentro de tres meses que te vamos a dar la primera sesión y la siguiente dentro de otros tres meses y son 2.600 psicólogos que están en toda la sanidad pública para cubrir los millones de personas que somos habiendo más de 27.000 colegiados entonces ¿por qué nos interesan las nuevas tecnologías? porque a lo mejor aquí podemos hacer algo ¿y qué es lo que podemos hacer introduciendo las nuevas tecnologías en por ejemplo salud pública? pues una de las ventajas principales es que requieren pocos recursos clínicos quizá con un programa de ordenador como los que luego veremos podríamos llegar a muchas más a muchas más personas lo que significaría poder dar pequeños tratamientos a más personas quizá llevados por un único profesional quizá un profesional en vez de llevar 50 pacientes quizá podría llevar 200 ya que solo tendría que hacer seguimientos sin embargo la terapia está siendo autoadministrada a través de internet o a través de las aplicaciones móviles o incluso y esto ya más de cara al futuro la realidad virtual permite mantener y potenciar la motivación y la adherencia ¿esto qué significa? esto significa que son atractivas porque no es que les pongamos un texto y ya sino que hay vídeos hay texto hay como juegos hay interacción por lo tanto la persona desde casa está más motivada a participar no siempre tiene al terapeuta detrás y necesita acceder a él y desde casa mientras puede llevarla además la puede llevar a todos los lados se va de vacaciones y necesita repasar algo de lo que ha trabajado antes y puede abrirlo y decir voy a ponerme a practicar mindfulness porque lo necesito voy a ponerme a cualquier otra de las técnicas psicológicas que trabajamos permiten además la eliminación de ciertas barreras barreras tales como personas con dificultades o reducción en la movilidad que tienen dificultades para acceder incluso a los centros de salud a esas personas podríamos llevarles la terapia a casa incluso el estigma que todavía existe a día de hoy de ir a un psicólogo madre mía ir a un psicólogo a día de hoy es que estás fatal ¿vale? entonces poder eliminar esas barreras ese estigma hoy en día acuden a nosotros personas que tienen ansiedad que tienen depresión una ruptura un problema del día a día que no sabemos afrontarlo tenemos no tenemos todas las herramientas no las hemos aprendido pues simplemente es ofrecer y dar herramientas nuevas para podernos manejar mejor en nuestro día a día regulación emocional sentirnos mejor elementos de psicología positiva aumentar el bienestar en general y estas barreras este estigma que estas personas que no llegan a los centros de salud de esta forma podrían recibirlo desde casa por lo tanto aumentan a diseminar los tratamientos psicológicos sobre todo y más importante los tratamientos psicológicos que están basados en la evidencia es decir aquellos tratamientos psicológicos que hay estudios detrás que apoyan su eficacia y apoyan que funcionan de todas formas las nuevas tecnologías tampoco son la panacea no es aquí la solución de todo tienen una serie de inconvenientes y entre ellos son las dudas todavía hay dudas sobre el alcance que tienen en grupos minoritarios quizá en lugares o zonas geográficas donde tienen pobreza económica no todo el mundo dispone de un ordenador en casa de internet eso supone unos costes una aplicación móvil y ya nos cuento realidad virtual realidad aumentada y todo lo nuevo que está saliendo eso tiene un coste mantenerlo en casa y entonces hay grupos minoritarios que no pueden acceder a ello pues a esas personas por ejemplo todavía hay dudas y también dudas acerca sobre la eficacia en cuadros complejos en personas que están graves entonces todavía hay estudios pero tienen resultados contradictorios ¿vale? porque falta todavía más apoyo empírico sobre personas pues quizá con esquizofrenia con una depresión muy grave cómo estas tecnologías podrían ayudarles a mejorar entonces todavía hay hay un campo de exploración ámbitos en los que ya se ha demostrado su eficacia depresión ansiedad fobias específicas dolor crónico adicciones un rango muy amplio de problemas que trabajamos en psicología específicamente con qué hemos estado trabajando con qué trabajamos y de qué forma pues trabajamos con programas de ordenador cuando digo programas de ordenador en realidad me refiero a internet porque internet podemos hacer accedemos desde una página web por lo tanto podemos hacer no solo desde ordenador sino de aplicaciones móviles aplicaciones móviles realidad aumentada y realidad virtual programas de ordenador su beneficio principal es que son autoadministrados es decir la persona desde casa puede hacerlo desde y como hemos dicho desde un dispositivo un tablet un ordenador un móvil desde cualquier dispositivo podemos acceder a la red por lo tanto en cualquier momento podemos acceder a esa página si lo necesitamos se ha utilizado miedo a hablar en público fobias animales pequeños las aplicaciones móviles sobre todo para recoger ya no solo para administrar un tratamiento que bueno se podría probar a ver que sí que hay estudios sobre tratamientos específicos pero bueno está un poco más todavía le falta un poco de investigación ahí pero lo que sí que nos está ayudando muchísimo es a recoger la información nosotros en psicología trabajamos mucho con registros con evaluaciones estamos continuamente pidiéndoles a los pacientes que nos traigan registros de cómo se han sentido sus pensamientos ¿qué sucede con esto? la persona va por la calle está en su día a día y se empieza a sentir mal y aparece un pensamiento claro aparece un pensamiento negativo que sabe que tiene que registrar cuando llega a casa por la noche entonces se sienta y dice bueno pues a esta hora recuerdo que no me he sentido muy bien una intensidad más o menos de 1 a 10 de 4 vale pero esos datos están cogidos por la noche cuando esa persona se ha sentido mal por la tarde o por la mañana ¿qué nos permite en las aplicaciones móviles? poder decir me estoy sintiendo mal en este momento saco el móvil y lo apunto saco el móvil accedo a la aplicación y además que le llega el terapeuta de forma directa por lo tanto el terapeuta lo recibe y lo puede ver ya no solo eso sino también esto es lo que nosotros llamamos datos ecológicos datos más limpios más instantáneos y además que se pueden recoger en el momento también podemos poner recordatorios para que practiquen para que hagan ejercicios para que hagan las tareas registrar movimientos hay determinadas problemáticas las personas tienden a evitar por ejemplo imaginar una persona que ha sufrido un abuso o ha sufrido una situación traumática en específicamente una calle seguramente esa persona al inicio evitará mucho esa calle con una aplicación móvil podemos saber si esa persona ellos no lo perciben tanto entonces cuando tú les preguntas te dicen no pero yo voy por otro lado porque me gusta más el paisaje no tienen conciencia de que evitan por miedo por ansiedad por malestar entonces una aplicación móvil esta información sí que nos la podría estar dando de esta persona siempre está evitando y a lo mejor donde ha ido el camino es más largo vamos a indagar que está pasando aquí por ejemplo sensaciones físicas como las pulseras de ejercicio físico nos dan pulsaciones ahí podemos registrar también por ejemplo qué sensaciones físicas están produciéndose en un momento de ansiedad eso también lo podemos recoger que también es una información muy valiosa para el terapeuta de cara a redirigir los tratamientos psicológicos en cuanto a la realidad aumentada la realidad aumentada es integrar elementos en el mundo real ¿vale? es por ejemplo esto sería la realidad aumentada esta chica lo que está haciendo está en una sala con un ordenador y lo que lleva es unas gafas y lo que ella está viendo es en esa mesa en esa mesa que es real en ese entorno real está viendo cucarachas ¿vale? entonces esta es una persona con fobia a las cucarachas y lo que hacemos es exponerle a que se habitúe a estar con cucarachas ¿qué nos permite este elemento? primero que está en su entorno real por lo tanto ver cucarachas en un entorno real es más real en general o sea es más impactante pero además el control tanto la realidad aumentada como la realidad virtual que para un psicólogo poder controlar la realidad no os podéis imaginar eso es una bomba de relojería ¿por qué? bueno pues porque exponemos precisamente las personas a esto y podemos poner una persona con fobia a las cucarachas con fobia a las arañas tú las pones a una araña pero si nos ponemos una araña real quién sabe si la araña va a salir corriendo o se nos puede escapar o perdemos el control sobre dónde está esa araña o el tamaño sin embargo con la realidad aumentada la realidad virtual podemos poner una araña más pequeña más grande dos arañas tres arañas cinco grandes pequeñas muchas que nos haga jugar con ellas nos permite controlar el entorno y por lo tanto los pacientes lo perciben son menos dañinos a exponerse a eso porque cuando tú no sé si tenéis algún miedo pero imaginar vais al psicólogo y os dice vale tengo mucho miedo a esto y os dice vale pues vamos a exponernos a ello la gente dice no, no, no a exponerme a esto y no vienen pero cuando es un entorno mucho más controlado la adherencia es mucho mayor por eso yo decía la adherencia a los tratamientos al principio es una de las ventajas las personas se adhieren más precisamente por ese control y luego ya se sienten más preparados para hacerlo en un entorno real además es algo más también es más seguro no solo controlado si también seguro y se ha utilizado en realidad aumentada sobre todo animales pequeños arañas y cucarachas y la realidad virtual en claustrofobia trastornos de ansiedad trastornos adaptativos tenemos también lo que nosotros llamamos el mundo de EMMA en la Universidad de Castellón en la que ahí por ejemplo las personas que han tenido un trauma o han tenido una ruptura o algún trastorno adaptativo podemos introducirles son muy inmersivos entonces podemos introducirlas en ese mundo y ahí poner elementos que son significativos para esa persona y realizar lo que nosotros trabajamos con ellos que es la elaboración del trauma o la elaboración de la situación conflictiva y la elaboramos con ellos pero están dentro de un entorno virtual que les acoge pero específicamente cómo podemos llevar esto todo porque además todos los estudios que han trabajado con estos trastornos que os estoy comentando han tenido muy buenos resultados incluso se han asemejado a la exposición real es decir a los resultados exponiendo en un entorno real son muy buenos y además hay mucha más adherencia con lo cual están teniendo buenos beneficios por lo tanto pensando un poco esto mindfulness en qué es las nuevas tecnologías cómo las podemos llevar específicamente a la técnica en mindfulness bueno pues eso como Alba nos ha comentado ya un poco del uso que se le ha dado a las nuevas tecnologías en la mayoría de terapias nosotros pensamos pues a lo mejor para mindfulness también podrían ser interesantes ¿por qué? porque a lo mejor lo habéis visto ahora al principio de que realizar una práctica de mindfulness cuando no se tiene ni idea de qué es mindfulness nos pueden venir muchas cosas a la cabeza lo primero esto no es para mí esto no es lo mío me voy entonces la adherencia a lo mejor se podría ver afectada y con las nuevas tecnologías lo podríamos a lo mejor controlar requiere mindfulness de un esfuerzo diario muy grande esto lo iremos profundizando más adelante también cambiar una rutina para implementar mindfulness algo que nos está costando en el día a día es algo muy costoso los efectos principales que vemos de esta terapia hay efectos más pequeños que sí que se ven inmediatamente pero los principales se ven a medio y a largo plazo y tenemos una fusión con juicios y con pensamientos al principio muy grande entonces creemos que también las nuevas tecnologías en esto podrían influir también con el aburrimiento a lo mejor os ha pasado mientras hacéis la práctica de bueno yo he venido aquí a escuchar no hacer esto no estar aquí en silencio pueden venirnos funciones también con estos pensamientos con estos juicios que luego cuando vamos trabajando veremos que se van reduciendo y podemos perder la curiosidad una vez llevamos hechas a lo mejor cuatro veces la misma práctica a lo mejor decimos bueno es que esto ya lo he hecho me empieza a aburrir entonces con esto las nuevas tecnologías creemos que podemos estar controlando algunas de estas variables para que no se den así y lo que encontramos en los libros es que las principales complicaciones son que es muy difícil incorporarlo en el día a día y más difícil aún mantenerla de hecho la gente que empieza mindfulness menos del 30% de las personas finalizan practicando de forma diaria mindfulness lo que viene siendo que perdemos a más del 70% de las personas por el camino y lo que encontramos es que esto nos pasa en absolutamente todo cuando intentamos hacer una rutina como puede ser una dieta no sé cuánta gente aquí habrá intentado y fracasado en hacer dietas y lo mismo si nos decimos bueno quiero hacer un triatlón o quiero hacer una maratón empiezo mañana y me hago la carrera de la maratón pues no lo que encontramos es que hay que tres elementos para poder convertir algo en una rutina en un hábito nos los dice Fogg y uno es que tengamos una epifanía que lo llaman que creo que eso no lo podemos controlar así que si alguien tiene una iluminación y de repente puede convertirse en una persona que hace mindfulness día a día pues genial es una de las opciones pero si no podemos podemos hablar de hacer cambios en el ambiente que nos rodea si nos ponemos en el ejemplo por ejemplo de una dieta sería al lado del café que nos tomamos por las mañanas en vez de poner un bollo poner una manzana así tendremos más fácil el seguir con la dieta si ya lo tenemos un poco preparado si ya nos anticipamos a que nos apetece dulce pero tenemos la manzana más disponible pues a lo mejor cogemos la manzana y dar pasos de bebé esto sería que no nos lanzamos si queremos apuntarnos a una maratón a la primera maratón mañana sino que primero vamos a ver cuánto podemos correr durante la primera tarde hasta donde llegamos y después ir avanzando y correr un minuto más un minuto más un minuto más por ejemplo y que eso que las fuerzas de voluntad y la motivación no son efectivas que de primeras es lo que siempre intentamos vamos muy motivados de quiero cambiar esto pero luego a largo plazo acabamos perdiendo esa motivación entonces tenemos que anticiparnos a esto lo que nos propone es ser específicos definir los objetivos claros lo que hemos estado diciendo hacerlo simple con acciones sencillas que nos permitan llegar a la meta y activar el comportamiento poder hacer con algún elemento entonces todo esto como lo vinculamos pues con la realidad virtual y el ordenador podemos conseguir un poco el establecer esta rutina como por ejemplo llegando a más gente como ha ido mencionando Alba si ya con otras terapias hemos visto que sí que se llega a más gente pues nosotros podremos llegar a más gente ya que se puede hacer desde el móvil por ejemplo si lo tenemos a mano pues podremos mucho más fácilmente el tener un recordatorio para hacer la práctica como cada vez hay más gente con acceso a internet pues encima podremos llegar a más gente la flexibilidad de los horarios también que lo que ha dicho si tenemos un registro es mucho mejor hacerlo de una forma ecológica pues nosotros lo mismo si podemos hacer en el momento que queremos hacer mindfulness tener algún recurso para utilizarlo mucho mejor y el lugar de la práctica que a lo mejor habitualmente la gente prefiere hacer mindfulness en una sala en la que esté tranquilo y la sala en la que está es a lo mejor en el trabajo y se oyen ruidos de fondo con la realidad virtual por ejemplo podríamos tener acceso a sitios más tranquilos también la realidad virtual lo que encontramos es que es totalmente inmersiva nosotros la vamos a enseñar sin los auriculares pero realmente te quitas todos los estímulos que puedan que puedan estar molestando y también es un objeto que nos puede recordar porque la realidad virtual la podemos hacer con el móvil puede producir relajación y sobre todo que es novedosa entonces esto nos tira mucho entonces vamos a enseñaros ahora un poco las aplicaciones muy rápidamente que estamos utilizando ahora en el equipo y las que estamos investigando este es el programa de ordenador que utilizamos con mindfulness en pacientes actualmente se está haciendo un estudio en pacientes con depresión ¿vale? ellos se les da acceso a esta página se les envía un usuario y una contraseña entonces ellos entran ponen su usuario y su contraseña aquí ya vemos el progreso porque ya he hecho el programa entero yo entonces pero podemos ver que tienen un calendario donde ellos pueden ver los días que se han metido para seguir su propio progreso pueden repasar todas las veces que quieran estos son los cuatro módulos porque es un protocolo de cuatro módulos ¿vale? un protocolo breve y por ejemplo entramos en el primero en el primer módulo y vemos que nos explica que es mindfulness y lo que tenemos es un vídeo ¿vale? un vídeo explicativo entonces ellos van continuando van leyendo van viendo los vídeos ellos van pasando tienen descargables que tienen PDFs descargables ahí abajo entonces ellos van haciendo su evolución y su progreso van avanzando poco a poco pueden volver al inicio y luego esto es un usuario de prueba y entonces a mí no me sale ¿vale? pero ellos sí que cuando entran pueden ver una evaluación general la progresión semanal y sus propios avances entonces es algo que ellos pueden abrir desde la tablet desde el móvil desde los ordenadores de casa sentarse se ponen los cascos empiezan a practicar y van haciendo el programa poco a poco se les recomienda que lo hagan son cuatro módulos se les recomienda que lo hagan de forma semanal un módulo para que tengan un tiempo para hacer las tareas porque al final el programa te pide que hagas más tareas para la semana siguiente te hace una autoevaluación que te da feedback diciéndote si has comprendido bien el módulo o es necesario que lo vuelvas a repasar y luego aparte hay una serie de cuestionarios ahora os voy a enseñar lo que veo yo como terapeuta como terapeuta yo tengo otro usuario y veo esto y puedo ver aquí los resultados de los test que ha hecho vale me salen aquí los resultados de lo que ha realizado si hay riesgo de suicidio si hay alguna alarma importante a mi me llega una alarma por lo tanto yo estoy en todo momento informada del progreso de los participantes sobre todo si ha sucedido algo puedo descargarme los informes puedo configurar como yo quiera el protocolo es decir puedo añadirle cuestionarios puedo ponerle tratamientos ¿de acuerdo? entonces puedo seguir todo el progreso puedo desactivarlo puedo crear un nuevo usuario entonces esto es lo que yo veo yo los voy siguiendo desde aquí y ellos ven la otra parte que es todo lo que es el protocolo este sería por ejemplo un ejemplo que se está utilizando a día de hoy de un programa de ordenador basado en mindfulness con internet también tenemos una aplicación móvil que no se está utilizando en investigación en sí se está utilizando en la práctica lo podéis descargar en el Google Play perdón y se llama IYIPS y esto es un poco lo que tenemos dentro de la aplicación que es mindfulness mi instructor virtual ver las prácticas las sesiones y información dentro de cada sesión pues la práctica de los tres minutos está el vídeo hay un resumen de cómo se trabaja la práctica también pues los pasos para practicarla podemos añadir entradas de lo que hemos estado haciendo lo que decíamos un registro pues hoy he hecho una práctica no guiada hoy he hecho un body scan entonces lo llevamos y además es un móvil lo llevamos siempre con nosotros y tenemos todas las prácticas aquí para poderlas hacer en donde estemos en cualquier momento también recomendaciones sobre las posturas hay un test de mindfulness tenemos muchísima información os voy a poner el vídeo para que veáis la realidad virtual lo primero sería con este móvil un móvil que podemos tener cualquiera un smartphone este en concreto es un Samsung Galaxy S6 y las gafas de realidad virtual que en principio estas vienen con unas gafas equipadas pero podéis decir bueno yo no estoy para estas pijadas así que tranquilos que tenemos por un lado unas de cartón que cuestan tres euros creo que por internet y podríamos aquí poner nuestro móvil y funcionan exactamente igual que esas a lo mejor son un poco más molestas e incluso si os parece mucho las que vienen con el Nesquik también nos pueden servir entonces las gafas es algo que puede parecer a primeras muy aparatoso pero realmente con tener nuestro móvil que sea un smartphone podemos conectarlo aquí de hecho podéis luego buscar aplicaciones que pueda haber de realidad virtual y podréis ver que podréis descargar algunas la mayoría de vosotros y por ejemplo yo aquí podría meter mi móvil en cualquiera de estas poner un vídeo de YouTube que sea de realidad virtual luego podéis probar vosotros también y ver cómo se ve la realidad virtual podéis echar un vistazo rápido a ver lo que se ve e ir pasándonoslas y si se acaba el vídeo me avisáis la cosa sería ponerse estas gafas con los cascos auriculares y se podría oír todo mucho mejor entonces si os parece os vais pasando la realidad virtual y si os apetece mientras queréis mirar la realidad virtual podéis buscar en YouTube si tenéis la aplicación de YouTube vídeo de realidad virtual y podéis poner vuestro móvil ahí también si queréis con estas gafas por si alguno le apetece las puede pedir y ponerlo aquí este es un poco más pequeñito así que si es un móvil muy grande no servirá pero que sepáis que también podéis con este y si alguien tiene el Samsung Galaxy S6 pues aquí encaja perfectamente y puede aprovechar ya que estamos ¿vale? la persona tiene las gafas puestas ¿vale? y es lo que está visualizando a medida que se va moviendo ahora estáis viendo un poco la realidad virtual espero que pueda llegar a todos queremos dejar un hueco para las preguntas también de simplemente los que lo queráis podéis levantar la mano y os lo damos y vamos a dar paso a las preguntas si te parece sí bueno Alba Luis enhorabuena a mí me ha gustado muchísimo así que pido a todo el auditorio un aplauso se me ha olvidado al hacer la presentación dar las gracias a la organización al ámbito cultural del Corte Inglés porque sin él sin el ámbito no hubiera sido posible realizar este ciclo que llevamos realizando desde el año pasado gracias también a Verónica García y a su compañera Nerea que sin su apoyo y su ayuda pues esto tampoco sería posible así que sin más si tenéis cualquier pregunta vamos a funcionar de la siguiente manera para hacerlo de forma ordenada y que bueno pues podamos oír a todos bien y y a nosotros las personas que estéis interesadas en preguntar por favor levantéis la mano y nuestra compañera Nerea os acercará al micro cuando tengáis el micro os lo acercáis muy cerca de la boca y hacéis la pregunta ¿vale? ¿alguien se anima? yo me atrevo bueno perfecto el caballero del fondo ¿cómo se llama? me llamo Ángel Ángel volado ahora ya no vuelvo pues Ángel la primera pregunta bueno pregunta y un poco de todo ya ya bueno primero hola a los que han intervenido y hola a los asistentes me parece todo lo que han dicho muy bien con respecto a las nuevas tecnologías me parecen también estupendas pero hay un pero que deben de hacerse todas de forma racional porque si no puedes terminar tal un poco quería decir también que los humanos debemos de considerarnos y de respetarnos como seres humanos personas de bien y como hermanos burra hermanas y hermanos gracias Ángel Ángel bueno bueno ¿se me escucha? Ángel Ángel muchas gracias agradecerte tu intervención y tu comentario sí que se sigue por supuesto se sigue un control sobre el uso de las nuevas tecnologías al final estamos trabajando con personas con lo cual y estamos manejando emociones estamos manejando pensamientos estamos manejando elementos que son muy importantes en la vida de las personas entonces por eso toda la investigación que hay detrás de cada una de las aplicaciones de los programas y de todo lo que estamos haciendo al final lo que se necesita es mucha investigación poder probar la eficacia y eso es esencial no podemos coger y decir venga vamos a aplicar esto en cualquier sitio no con una serie de reglas con una serie de protección humana y entonces ahí sí comenzar a aplicar las nuevas tecnologías no sé si ha respondido creo que había otra persona interesada o varias personas interesadas alguien más como te llamas por favor hola buenas tardes hola buenas tardes como te llamas yo me llamo Maite yo hice el programa que habéis comentado de atención primaria hice las cuatro semanas y lo hice todo pero durante el tiempo que estuve estuve bien atendida pero me tocó el online ya sabes había tres partes y ahí me tocó el hacerlo online entonces después de terminar me he sentido como un poco abandonada en el sentido de que no he sabido cómo continuar con el tema porque claro no es lo mismo el presencial que el online en el online estás tú sola allí con tu ordenador y haciendo las cosas como buenamente puedes entonces me ha venido bien o sea quiero decir que yo estoy mucho más centrada estoy muchísimo mejor que estaba me ha venido muy bien pero ahora estoy como un poco desamparada por así decirlo entonces me gustaría saber cómo podía continuar con el tema gracias vale bueno está muy bien la idea del programa es que lo que se ha aprendido durante el programa se siga practicando por eso hay unos seguimientos activados que no sé si te habrán saltado ya a los seis meses y al año vale para para ver la evolución la idea es que todo lo que se ha aprendido se practique y por supuesto todo lo que quieras ampliar con de mindfulness cursos prácticas continuas realmente nosotros ofrecemos una gran cantidad de elementos dentro del programa no es que cuando acabas acabas claro pero específicamente el programa cuando se acaba el protocolo se acaba entonces la idea es continuar con lo que habéis aprendido y practicar de hacerlo un hábito es que eso es difícil es lo que comentaba mi compañero es que te llamo a poner esto si intentas hacer todos los días pero claro si no hay una continuidad que te van siguiendo que hay un seguimiento eso esa es una de las dificultades que tiene mindfulness en general y específicamente el programa en sí a ver estuvo muy bien y todo pero creo que falta esa continuidad de después una cosa que quería añadir a esto es que estamos totalmente de acuerdo de que tiene muchísimas ventagas el hacer algo de forma presencial lo único que nosotros cuando investigamos tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos y es eso que es que tenemos por cada 100.000 habitantes cuatro psicólogos que entonces si pudiésemos hacer eso sería espectacular el poder ofrecer eso entonces decimos ¿cuál es dentro de los recursos que tenemos la forma en la que podemos ayudar un poquito? entonces esto puede ser que sea el granito de arena para empezar a estar interesado en este tipo de intervención de que te ha podido ayudar y a raíz de ahí pues ya despegar y seguir como estaba diciendo mi compañera pero nos encantaría el poder dar esto de forma presencial y sobre todo se están desarrollando también programas que hemos hecho una revisión de todo lo que se ha hecho con realidad virtual en los que tú estás online con otros compañeros haciendo las prácticas con tu realidad virtual o sea te incorporas a una sala online que eso podría ser muy interesante y sería uno de los temas a tratar entonces eso es dentro de los recursos que tenemos tenemos que ser creativos para llegar a todos y es verdad que la parte presencial que nos parece muy importante en el ámbito psicológico es una parte fundamental casi el 50% de la terapia va en función del terapeuta que tenemos entonces realmente es un recurso muy importante pero como no tenemos acceso a él es buscar las formas de dar los mejores recursos con los que tenemos gracias yo quería agradecer el comentario precisamente porque comentarios como el tuyo con respecto a cosas que estamos actualmente investigando son los que nos van los que nos hacen mejorar lo nuestro cada día así muchas gracias bueno ¿alguna pregunta más? yo quería hacer dos preguntas una ahí creo que había una pregunta al fondo a la derecha no le había visto señora ¿cómo se llama? María Dolores pues María Dolores adelante sí en primer lugar gracias porque bueno conozco al doctor García Campayo veo que tiene unos alumnos espléndidos y todo el equipo pues por todas las investigaciones que estáis haciendo y bueno y luego pues sobre todo comentar que por supuesto con las nuevas tecnologías nunca hemos estado tan comunicados pero a la vez el ser humano nunca hemos estado tan solos yo lo veo porque trato también continuamente pacientes y bióloga de la medicina y nuestros pacientes como decimos pues cada vez estamos más comunicados en nuestras redes sociales pero necesitamos claro necesitamos un riesgo necesitamos mirarnos entonces que a mí me parece absolutamente interesante lo que vais a llegar o vamos a llegar ¿eh? quizá me lo hago a través incluso de Skype ¿no? pues ahí estamos comunicados con el Estado con las nuevas investigaciones que hay entonces es una maravilla es que es donde estés pero nunca nos tenemos que olvidar del contacto directo del paciente con el terapeuta en el laboratorio de los pacientes que yo creo que eso es fundamental y al mismo tratemos con las nuestras acciones muchas gracias es totalmente cierto que todo eso es lo que está pasando pero nuevamente volvemos a lo mismo si la realidad que tenemos es que realmente no tenemos ese acceso a toda la gente para tratar de esa forma lo que tenemos que hacer es utilizar estas estrategias es verdad que también es interesante porque cuando utilizamos Mindfulness lo que se encuentra es que después de las intervenciones dedicas menos tiempo a eso porque se conecta con la parte de los valores está más centrada en otras terapias psicológicas pero al centrarte con los valores lo que haces es tener menor dependencia tecnológica y lo que sucesis hacer es incrementar tus contactos sociales incrementar tus actividades diarias que son sin el móvil entonces aunque llegues con las nuevas tecnologías lo que haces es luego reducir a lo mejor incluso su consumo entonces es muy interesante porque eso nosotros tenemos que entender que la realidad es que estamos totalmente adictos al móvil el 99% de los jóvenes lo utilizan en el día a día con internet y sabiendo que esa es la realidad cómo trabajamos con ella y cómo podemos mejorarla pues una forma de mejorar es directamente desde esa propia tecnología el no aceptar que tenemos esa tecnología y que estamos enganchados a ella sería no aceptar la situación que tenemos en España y entonces no seríamos tan eficientes después a la hora de proponer estas intervenciones con la móvil en práctica es ahí todo en web exacto tenemos tenemos recursos que si queréis en la web de Javier tenéis un montón de cosas la aplicación que hemos dicho creo que es muy interesante y que es una especie de intervención que resultaría muy interesante como una primera toma de contacto y siempre pues nos tendréis a nosotros al equipo para resolver cualquier duda nos tenéis en la universidad en el máster de MyPunes estamos por muchos sitios dando mucho mal así que todo lo que necesitáis siempre ahí vamos a estar gracias muchas gracias Luis con las palabras de Luis terminamos muchas gracias Álva también recordaros dos cosas importantes o interesantes todas las conferencias que se han planteado desde el ámbito cultural del corte inglés de MyFUNES desde septiembre hasta la última que será el mes próximo están colgadas menos la de hoy evidentemente pero están colgadas en el canal de YouTube de la Asociación Española para la Investigación de MyFUNES y Confasión esta en cuanto esté montada también se colgará y recordaros que terminamos el ciclo de MyFUNES el día 26 de junio con MyFUNES y trabajo que lo impartirá nuestra compañera Marta Berrea muchísimas gracias por vuestra presencia y espero que haya estado y si puede ser que me traigan el móvil de vuelta me gustaría recuperarlo muchas gracias muchas gracias 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 gracias